Para hacer este mini cuchillo balístico, lo primero que tenemos que hacer es tener un dispensador de caramelo como este, sin caramelos dentro. Bueno, como estos, de pez. Lo siguiente que haremos será coger una tijera y por esta parte, así. Y ahora separaremos esto. Vale. Una vez separado esto, empujaremos esto para abajo y nos saldrá esto con su muelle. Ahora lo único que tenemos que hacer será sacar el muelle y hacer esto que hemos hecho con cuatro dispensadores de caramelo. Cuando tengamos los cuatro muelles, los juntaremos para formar un solo muelle. Y os tiene que quedar más o menos así. Cuando tengamos los muelles juntados en uno solo, lo volvemos a poner donde estaba el muelle. Y ahora meteremos esto así. Pero antes vamos a hacer unos pequeños ajustes a esta parte. El ajuste que haremos será hacer un pequeño agujero aquí, en esta parte del dispensador. Para ello, tomaremos algo que tenga una punta y haremos el agujero. Tiene que quedar más o menos así. Para hacer el gatillo necesitaremos esta parte del dispensador, pero no la que contiene los muelles, sino que otra que habrámos obtenido de un dispensador que hubiésemos sacado solo el muelle. Vale, cortaremos más o menos una pieza y os debe de quedar así más o menos. Y también utilizaremos un bolígrafo en el que sacaremos esta parte interna del bolígrafo. Y también cogeremos un pequeño trozo de... más o menos así. Vale, ahora vamos a comenzar a montar. Utilizaremos una barra de silicona o pistola, un mechero, el cartucho donde habíamos hecho el agujero y las piezas de plástico recortadas anteriormente. Lo primero que haremos será... Y aplicaremos un poco sobre una parte del trozo de plástico. Y pegaremos nuestro trocito de mina de bolígrafo, así. Y también echar en la otra parte del trozo de plástico. Lo pegaremos de tal manera que el tubito encaje en el agujero. Y os tiene que quedar así. Para acabar de hacer el gatillo utilizaremos dos gomitas como estas y las enrollaremos en el gatillo como veis ahora. Dos vueltas por goma. Y nuestro gatillo estará listo. Para acabar de hacer el propulsor necesitaremos... Nuestro cartucho con el gatillo. Y esta pieza con los mulles. Lo introduciremos por la parte de abajo como estaba principalmente cuando habíamos comprado el dispensador. Y solo necesitaremos... Lentamos... Y en la parte de abajo lo rellenaremos con silicona para que no se vaya más para abajo y se salga los mulles. Y ya tendremos acabado nuestro propulsor. Y ya tendremos acabado nuestro propulsor. ploadro de abajo. Y ya tendremos... 4.5 centímetros y lo marcaremos una vez marcada ahora vamos con el siguiente paso ahora será coger una sierra y cortar por donde habíamos hecho la marca y haremos esto hasta tener dos tubitos como este cuando tengamos los dos tubitos recortados con la medida indicada cogeremos pegamento rápido y pegaremos los dos como estáis viendo y esperaremos a que sequen luego para hacer la hoja de nuestro cuchillo balístico utilizaremos una hoja de navaja y la sacaremos de la navaja y aquí tendremos nuestra hoja de navaja ahora vamos a continuar con la fabricación para hacer el proyectil clavaremos la hoja de navaja en algún sitio donde clave fácilmente y más tarde la calentaremos con un mechero cuando esté bien caliente cogeremos los dos tubitos de bolígrafo y los introduciremos de tal manera que nuestra bala os quedará así ahora vamos con pruebas de discapacidad ahora vamos con pruebas de discapacidad ahora vamos con pruebas de discapacidad y y y ¡Suscríbete al canal!